Amanecía en San Pedro de los Altos y luego de agrupar a las tropas, el general Rivas nuevamente habla con sus soldados para alertarlos de lo que se encontrarían en el terreno. Amanecía en San Pedro de los Altos y luego de agrupar a las tropas, el general Rivas nuevamente serán las convicciones más valiosas que puedan afundar vuestros corazones para alcanzar la gloria. La inexperiencia de los seminaristas y universitarios requería adiestrarlos y motivarlos. A pesar de ello, no faltaron quienes en conocimiento de lo que sucedía no dudaron en unirse a las copas de Rivas. Ya con todo el personal listo para la batalla, Rivas emprende su camino. No podemos fallarles a la República. La Providencia nos acompaña y nuestra Madre María Santísima nos bendice en esta jornada. Que ha de ser memorable, ni aún podemos soltar entre vencer o morir. Necesario es vencer. ¡Que viva la República! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la República! ¡Que viva! ¡Venezuela! ¡Que viva! ¡Adelante! ¡En marcha! Los cadetes se despedían de la comunidad de San Pedro de los Altos con los cantos llenos de entusiasmo en cada paso ¡No! ¡Mira! ¡ee! ¡Sí! ¡A Toy! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Misión! ¡Misión! ¡Que no! ¡Que no! ¡Se pueda! ¡Se pueda! ¡Cumplir! ¡Cumplir! ¡Sí! 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 Sacrificio, demasiado, grande. Se ha hecho admiración, y a la guerrilla profundo pavor. Hijo de la selva. Hijo de la selva. Y ahora, con el canto. Un, dos, tres. Durante el camino, las instituciones educativas salieron con sus niños para brindar ánimos a los soldados recordando los hechos que permitieron el éxito de Rivas. El 12 de febrero y las tropas realistas se acercan. Tenemos que librar la batalla de la victoria o de la juventud. Sí, ellos tienen mayores tropas, hombres, pero nosotros tenemos a los guerreros estudiantes que nos ayudarán a defender a nuestra patria de Venezuela. ¿Es necesario morir o vencer? Pero venceremos. ¡Bravo! ¿Usted va a vencer? Claro que sí. El semillero de la patria. El futuro de la patria. Para los profesores. Llevo mi luz y tu aroma en miel y el cuadro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpear. Soy como el viento en la miez. Siento el Caribe como una mujer. Soy así que voy a ser. Soy desierto, selva, nieve y volcán. Y al andar dejo mi estela. El rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuelas. Con la piel tostada como una flor de Venezuela. Y con tus paisajes y mis sueños me iré por esos mundos de Dios. Y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas que dominines, tendida al viento y al sol. Y esa nostalgia que subió mi voz sin querer se hizo canción. Esto es el semillero de la patria. Que nuestros niños aprendan la simbología, el himno, nuestras canciones. No hay nada como eso. Ya en Pozo de Rosas, otra de las paradas seguía la demostración de solidaridad de parte de los niños y pobladores que cautivaron la atención de los profesionales, quienes no dudaron en registrar el recuerdo de aquel momento tan emocionante. Pozo de Rosas se quedaba atrás para darle paso a nuevos caminos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!